Hey hola que tal mi gente, hoy estamos creando este video desde aquí, desde el Museo del Helado, aquí en Manhattan, ya ustedes saben, el tren M, el MR, algo así, pero yo vine en el M, el M me dejó ahí, me dejó un intervío, otro por allá, ya ustedes saben señores, no olviden suscribirse, gracias a los que han visto el video anterior, señores, si no lo han visto, véanlo, que lo hago con mucho amor y mucho esfuerzo para ustedes, ya ustedes saben señores, el Museo del Helado, aquí en Manhattan, ya ustedes saben, pueden venir aquí con familia, si te vienes de paseo a la ciudad, si te vienes aquí, si tienes un buen familiar, vántelo para acá que se pasa bien, ya ustedes saben señores, el Museo del Helado, el bien, ya ustedes saben, vamos a ver que hay dentro y nos vemos ahora. El canal Víctor Chano, en vivo, desde Highland Park. Hey, hola, que tal mi gente, hoy estamos creando este video desde aquí, desde el Museo del Helado, aquí en Manhattan, bien, vamos a ver que tal, vamos a conocer parte de este lugar y vamos a ver que tal señores, pues ya ustedes saben, no olviden suscribirse y vamos a ver parte de lo que hay aquí, con los helados, los diferentes lugares, vamos allá. Bien mi gente, cada uno de los lugares que ustedes van a ver, lo voy a llevar paso por paso, como fue el recorrido, se me van a quedar muchos lugares, porque son bastante que hay aquí, creo que hay como 13 sesiones, pero vamos a continuar. Bien mi gente, miren, esta parte de aquí, usted tiene que tomar, esta es la primera parte, usted tiene que tomar ese sticker y crear un nombre de su helado, usted le va a poner un nombre a un helado, yo le puse Coffee Vargas, o Vargas Coffee, algo así, o Vargas Café. Bien, entonces, usted se lo pega ahí, en el pecho, y usted va pasando por cada uno de esos lugares. Bien, esa persona que usted va a ver ahí, esa persona me aparece en todo lugar, pero vamos a verlo más adelante, ya lo vemos aquí, en esta parte de aquí, es la primera degustación, es la primera parte donde usted pasa, es de la entrada. Bien, usted puede decir lo que usted quiera de ahí, pero yo no trato, no rega mucho con el dulce, solamente lo viene a este video para que ustedes conozcan, eso es parte de lo que pedí, ahí te dan solamente dos sabores, si tú quieres otra cosa. Y de ahí vamos a la segunda parte, vamos ahora, hasta la parte de arriba. Bien, mi gente, miren, la entrada a este lugar es 40 dólares, 40, yo pagué 40, te dejan el mínimo entrar, es como de una hora y media, lo más que se puede estar adentro. Bien, porque hay más personas esperando afuera, vamos ahora a este lugar, aquí, vamos a ver qué hay. Bien, mi gente, miren, en este lugar, lo que hace es que usted diseña su propio, su propio bizcocho. Usted, a eso que están ahí, esa persona que están haciendo ahí, esos muchachos, elaborando, usted elige, elabora el bizcocho que usted quiera, con el sabor o el helado que usted desea, eso es mayormente una sala de experimento, como dicen, esa parte de ahí. Seguimos. Estos museos de helados, aquí, principalmente, van en todas las ciudades, principalmente en Estados Unidos, pero este está aquí en Nueva York. Bien, está ubicado en la 558 en Broadway, en Nueva York. Y hay más, hay en Chicago, en Los Ángeles, o sea, diferentes lugares. Bien, seguimos. Esta parte aquí, donde te ven que me monté, tiene la, como te digo, el parecido a un tren. Tiene todo como si fuera un tren, bien bonito. Ustedes ven que el color que más resalta es el color rosado, bien, bien bonito. Pero eso es una parte, para tú cruzar a otra sala, pero es bien, te hace creer que tú estás en el tren, de verdad. Esta parte aquí, usted pone su nombre o el nombre de alguien, como un recuerdo lo puede dejar ahí, mayormente de eso que trata esta parte aquí. Y entonces, luego ahora vamos a cruzar a esta parte, bien, estamos aquí ahora. Ahora aquí estamos degustando otro más, chequen, vieron, lo vi ahí abajo, subió ya aquí. Lo ven aquí ya, ven, seguimos. Parece que le supervisó la talla, yo quedé sorprendido acá. Yo dejé a este hombre ahí abajo, oye, ¿qué hace aquí arriba ahora? Y despachando, o sea, ojalá y le den el empleado del año. Bien, seguimos aquí, entramos a esta parte que es como, que lo que es como guineo y vaina así, pero no entiendo. Guineo, banana, en otro sitio le dicen plátano. En otro le decimos guineo, los dominicanos, no sé, en otros países. Pero se ve interesante esa parte ahí, lo más que se me ocurrió fue agarrarlo como teléfono. Y ya ustedes saben, pero está bien, está bonita la decoración ahí también. Suscríbete como decías en el papel, si no lo has hecho, ayúdame ahí. Comparte, suscríbete, comparte, coméntalo. Si está bueno, si está malo, no importa. Mándalo más para adelante, como tú quieras, pero ayúdame ahí. Bien, mi gente, aquí estamos en esta parte. Miren, esa parte fue donde se le despachó en el lado a Obama. Ya ustedes ven, toda esa parte que se ve ahí son las primeras herramientas. Parte de la primera herramienta, los primeros helados, los primeros procesadores. Bien, los primeros procesadores de helado. Miren ahí, no sé quién, no pude leerlo, pero fue de los primeros. O sea, hay muchos, son muchos. Y por cuestión de tiempo del video, quizá no se lo pueda mostrar todo. Pero voy a mostrar parte de lo importante. Y en verdad que está bien interesante para no solamente comer, sino también para conocer de dónde viene. Miren, el primer freezer, ese era como de conservar el helado. Bien, tiene muchas cosas interesantes ahí. Muchos tienen los primeros conos que se fabricaron. Ese que está ahí, el cono. Y ya ustedes saben, uff, eso es historia, eso es historia, señores. Nada, aquí pude hacer un lambe y nada, para coger un chín de fuerza, para seguir caminando y mostrarle algo mejor a ustedes. Yo te voy a enseñar, miren, en esta parte, en esta parte de aquí, vamos ahora a montarnos por el tobogán que nos va a dirigir hacia abajo. Miren el pana de nuevo ahí, lo hemos visto tres veces ya. Le digo, el empleado del año deben darle. Vamos ahora a tirarnos por aquí, por este tobogán. Nunca en mi vida haberse hecho eso, nunca, ni en playa, ni en río, nada. Nos vamos por ahí. Hey, here we go. Ya, nos fuimos, ahora vamos a bajar. Aquí, hey, mi madre. Un señor mayor ya bajando por aquí. Y ya ustedes saben, señores, eso. Entonces ahora caímos a otra parte, en esta otra parte aquí, esta parte que es donde caímos, ahora hay helado ahí. Ahí yo, sí. En esta parte aquí, te dan bien. Miren aquí, ahí le dan helado a uno también. Algunos elijan, pero de por sí ya yo estaba, la comió demasiado aina dulce. Y no soy amante de eso, pero seguimos ahí. Así que mi gente, ustedes pueden ir con su familia, sus hijos y todo. Ahora vamos a esta parte, que es donde están los algodones, están los juegos. En esta parte aquí, es bien interesante, aquí también. Bien dulce, sobre todo. Ya ustedes saben, señores, aquí están. En esta parte hay columpios. Hay una parte de columpios. Aquí estamos por la parte de los algodones. Me comí, para que ustedes vean que se come. No me lo comí completo. Pero, está bien. Estaba bien. Por si el azúcar me subió, me bajaba. Y ahí está comiendo algo dulce. Y ya ustedes saben, señores, esta es la parte de los juegos. Tienen más. Hay otro salón de eso. Pero ya ustedes saben, señores. 40 dólares, una hora y media puede durar ahí, en esa cosa. Pero la pasa bien. Lleven a sus hijos, sus hermanos, sus primos, tíos, novios, esposos. Toda la vaina que tengan por ahí. Porque la pasan bien ahí. En familia, o solo. Yo la disfruté, ando solo siempre. Lo disfruté. ¿Sabes cómo está mi pulso aquí? Pero ni flash es más rápido que yo ahí. Me llamó la atención para entrar por aquí. No sé qué tiene. Pero miren, la pared. Esa pared de ahí está llena como de mucho, como mucho guineo. Mucha fruta. Que no, se me olvidó mostrárselo bien. Pero esa pared, la pared donde yo estoy agarrado ahí. Si te ven, se ven como puntos azules y cosas así. Eso, algo como de fruta que hay ahí una decoración. Pero bien bonito. Y casi me rompo la espalda ahí. Vamos ahora hacia la piscina. Una piscina que hay aquí. Que es de... Que hay muchos artículos. Plástico principalmente. Que es para los niños. Pero como ustedes sabrán, la entrada cuesta 40 dólares. Y yo traté de volverme un niño de toda la vaina. Y seguimos. Bien gente, el horario es los lunes de 11 a 7. Los martes está cerrado. Los miércoles de 11 a 7. Jueves 11 a 7. Viernes 11 a 8. Sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y los domingos de 10 a 7. Ya ustedes saben, ahí tienen el horario. Ya ustedes saben, Tren M. Te lleva hasta allá en Manhattan. 558 de Manhattan. Museo del Helado. Vayan en familia. Entrada, 40 dólares. Pueden ir en el grupo y le hacen un descuento. Sigue. A mi gente, gracias por ver el video. No olvides suscribirte. Te dejo con Vito. Bien señores, ya creamos el video desde aquí. Espero les guste. Ya saben, el museo del helado aquí en Nucada. Ven, Ice Cream Museo. Ya con mi ingleta, jodón. Ya ustedes saben, señores. No olviden suscribirse. Gracias por ver el video. Ayúdenme ahí. Suscríbanse. Ya ustedes saben, señores. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirte. 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 Gracias.